Son tus ojos negros los que me enloquecen Es tu piel tan suave que hace que a ti te besen Es ese lunar que tienes en la boca Que cuando te beso, que cuando te beso Mi corazón provoca, es una obsesión La que por ti yo siento que hace que en mis noches Sueñe estar despierto, es una ilusión De tenerte en mis brazos y junto a los tuyos Y junto a los tuyos, mi revoloso caso Es una obsesión La que por ti yo siento que hace que en mis noches Sueñe estar despierto, es una ilusión De tenerte en mis brazos y junto a los tuyos Y junto a los tuyos, miremos los ocasos Déjame sentir tu cuerpo, déjame besar tu boca Ese es el lunar que tienes, muy cerquita de la boca Déjame sentir tu cuerpo, déjame besar tu boca Ese es el lunar que tienes, muy cerquita de la boca Déjame sentir tu cuerpo, déjame besar tu boca Ese es el lunar que tienes, muy cerquita de la boca Déjame sentir tu cuerpo, déjame besar tu boca Ese es el lunar que tienes, muy cerquita de la boca